qué tal perrunis bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal en este caso les vengo a traer un archivo zip con 50 overlay totalmente gratis justamente ideales para sus streams simplemente descargan el archivo lo descomprimen y tienen 50 overlay totalmente gratis para utilizarlos en su obs vamos a ver en la descripción les dejo el link de un media fire que los va a llevar a este archivo 1.62 gb para descargar imágenes como ejemplo de lo que contiene este archivo no te olvides que si te gustó el vídeo dejamos like compartirlo y suscribirte hay mucha gente que ve mis vídeos y no están suscriptas eso sí también si es un comentario me ayudas muchísimo a que youtube recomiende mucho más mis vídeos no se olviden que en mis redes sociales estoy avisando cuando estoy en directo en mi canal de trovo les dejo el link en la descripción yo en este caso no lo voy a descargar porque ya lo tengo puesto en mi computadora así que ustedes una vez que terminen le dan guardar y va a aparecer un archivo así si un archivo zip en el cual deben descomprimirlo entonces que hacen en mi caso por ejemplo creo una carpeta pongo nuevo crea carpeta le pongo el nombre que quiero por ejemplo overlay prueba vamos a hacerlo para este vídeo no y ingreso aquí adentro ese archivo zip en el cual el derecho y pongo extraer todo si una vez que extraigan todo o sea que extraigan todo lo que está dentro del interior de ese archivo zip les va a aparecer otra carpeta así directamente con todos los overlay ya para utilizar pueden entrar en cualquiera de ellos clic izquierdo dos veces y ya tendrán los overlay listo para utilizar este por ejemplo de cam este ending zoom y así no hay un montón en este caso son 51 para ser exacto si para agregar estos overlay a nuestro obs agregamos una nueva escena le cambiamos el nombre aceptamos bien hacemos la nueva escena el signo más agregamos una nueva fuente en este caso va a ser una fuente navegador vamos a dejarlo así podemos poner un nombre también si quieren puede ponerle este overlay en el caso que necesiten para identificar le damos aceptar en bucle siempre en bucle porque es un vídeo recuerden que tiene que estar todo el tiempo corriendo examinar y buscamos en la carpeta 50 overlay free de kb gaming y buscamos alguno que nos interese el slanted si abrimos y busquemos para hacer el caso de la intermisión vamos a hacer la escena de intermisión le damos abrir aceptar y tenemos la escena de intermisión bien lo que viene incluido en estos packs son transiciones de escena estas transiciones sirven para cambiar de escena a escena y que haya un pequeño movimiento o un sonido en este caso lo que deben hacer es en transiciones de escena en el obs colocar lo que dice stinger aquí en engranaje si en la ruedita van a propiedades y vamos a buscar ese stinger que viene incluido en este pack en este caso está en el número 71 por lo general están en el final de los packs bien le damos ok vamos a monitoreo de audio porque también viene incluido con audio la mayoría para que se escuche tenemos que hacer un que poner monitoreo y salida le damos a aceptar y cada vez que cambiamos de escena ahora ese pequeño efecto tanto de imagen como de sonido esto es todo chicos así que espero que les guste el vídeo dejen un like compártanlo y suscríbanse recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cuando subo vídeo les recuerdo que en mi twitter e instagram estamos subiendo avisando cuando estamos en directo en trobo o en twitch